Lo que a mí me sucedió Pueden pasarme a cualquiera Una mujer me dejó Tirado en la carretera Y una mujer se me va Yo no la sigo buscando La primera se me fue Otra se quedó esperando Música No puedo encontrar Quien te quiera más Lo puedo encontrar Quien te quiera más Pero a mí algún día Me la pagarás Pero a mí algún día Me la pagarás ¡Primera palabra! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Ahí, ropa de chula Cuidado, cachula Cuidado, cachula Ahí, ahí ¡Hey! ¡Quieta, Pineda! ¡Alerta de a uno! ¡Baje de radio, baje de radio! Señora, un breve descanso, un breve descanso No se vaya nadie Lo dejamos con DJ Too Crazy Un breve descanso Que esto sigue el super fuerte tazo Aquí en Mamajona, Café de Parson ¡Sube! ¡Sube, radio! ¡Algocito, que hay que trabajar! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Sube, radio! ¡Sube, radio! ¡Sube, radio! ¡Sube, radio! ¡Sube, radio! ¡Sube, radio! ¡Sube, radio!